Vamos con nuestro tercer invitado que también nos acompaña, esta vez en manera presencial en nuestros estudios, a Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, agropecuario, en realidad que está con nosotros, que conoce del tema, ¿cómo está? Rodrigo, buenos días, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisséon y Espinel. En esta gira que ha hecho el presidente de la República por Argentina y Uruguay, el mandatario ha señalado que el Ecuador le podría comprar lácteos y carne a Uruguay, para que a su vez ese país nos compre banano, que somos mercados complementarios. ¿En qué situación nos pone esta posibilidad en caso de concretarse, en este caso, al sector agropecuario y al sector lácteo del Ecuador? ¿Estamos en capacidad de competir con Uruguay, por ejemplo? Diseña, primero, muy buenos días, buenos días, Alexis. Bienvenido, Rodrigo. Grato, grato estar acá en la radio a los tiempos. A ver, yo creo que hay que analizar el tema en dos contextos. Uno, en el marco de una visita presidencial, en la cual, claro, trataba probablemente el presidente de congraciarse con el presidente uruguayo, resaltando los principales productos que tiene Uruguay, que tienen que ver con la ganadería bovina particularmente. Y en el caso ecuatoriano hizo referencia al banano. Me hubiera encantado que haga referencia también a otros productos, como camarón, flores, pitahaya. O sea, el Ecuador es un gran exportador. La pregunta que yo le... y voy a hacer una contrapregunta. El Ecuador estaba listo para competir con el mundo, o salir al mundo con cacao a mediados de 1800, 160, 180 años atrás. Estábamos listos para competir con el mundo con banano hace 80 años. Estábamos listos para competir con un producto que poco se conocía, que eran las flores. El camarón, en plena pandemia, tuvo que diversificarse, reinventarse. Y no solo que se reinventó. Subió 1.400 millones de dólares en exportaciones en un año. Y ahora la otra lógica. Porque voy a completar la tercera parte, que es la más triste, que es información. Las radios... estamos en una radio... ¿Las radios estaban preparadas para este mare magnum de las redes sociales? No, no estaban preparadas. Por el contrario, son una competencia pura y dura. Y las radios que han hecho, se han montado en el caballo, han comenzado a tener diferenciaciones y participar. Y más bien están activas en esto. Y sobre si vamos a comprarle o no cárnicos o lácteos a Uruguay, pues yo creo que hay un tema... Habla de un bilateral. Porque el Ecuador, hace 18 años, 18 años atrás, nosotros como Ecuador, firmamos un acuerdo, un TLC, con Mercosur, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, que está vigente, y a quienes estamos comprando algo de cárnicos y algo de lácteos. En cárnicos, más o menos, representa el 1% de la producción nacional, y en lácteos representa el 2% de la producción nacional. Todo lo que se importa, no solamente de Uruguay o Argentina, sino del mundo entero. Entonces, yo creo que más bien, veamos cómo podemos competir, qué otras cosas podemos traer de allá. Tecnología, conocimiento, aprendamos a comer mejor. Los uruguayos, 240 litros, equivalente habitante año, en leche, el Ecuador, 90. Cárnicos, la misma historia. O sea, no consumimos ni siquiera lo que producimos. No consumimos. Pero estamos preocupadísimos de encontrar un producto importado. Y a veces, alguien me decía, encontramos una piedra que dice importada y compramos, porque creemos que lo importado es mejor. ¿De cuándo acá? Había, a ver, algo que dice Rodrigo que me llamó la atención y que me parece que es muy interesante, es, ¿por qué mejorar? O sea, la productividad, mejorar la productividad también tiene que ver con la genética, decía. O sea, ¿por qué en lugar, por ejemplo, de importar la carne o los lácteos, por qué no importamos, este, razas, ¿no? Alex. No sé cómo le llaman ustedes los que son. No, raza, está bien. O sea, de, 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 porcinos, de bovinos, etcétera. Aprendamos a depurar raza, una raza de leche, son dos especies diferentes en bovinos, las especies que están destinadas a que comen pasto y metabolizan a leche, las otras comen pasto y metabolizan a carne, por eso hay razas de carne y razas de leche, pero yo creo que, y voy a enfocarme un poco en cárnicos, yo creo que el Ecuador si hacemos un pequeño análisis, no, no, no hagamos mucho porque, podemos descubrir maravillas, en los últimos ocho años, hemos mejorado muchísimo en materia de cortes de carne, ya no es la carne que uno llegaba a la tercera, y había un, este, No, pues ya nos convertimos en expertos, ahora pedimos la colita, pedimos la, ya, exacto, pedimos el bife, ¿por qué aprendimos eso? Porque resultó que importábamos cuatro colitas, dos bifes, una picaña, carísimas, y carísimas, y aprendimos a cortar, y a producir mejor, entonces la competencia no es mala, la competencia crea excelencia. Pero si no tenemos un consumo suficiente interno, Rodrigo, ¿cómo podemos competir con Uruguay? Si no tenemos un consumo suficiente interno, no es que vamos a competir, en último, tenemos un consumo suficiente, suficiente por hablar de camarón, por ejemplo, a mí me encantaría que el consumo de camarón en el Ecuador suba, o de banano, ahorita, ¿qué tenemos? Tenemos un problema, de la mal llamada sobreproducción, un país agrícola, un país agroproductivo, y algún momento le oí al ministro, el año pasado, hablar de sobreproducción de arroz, yo le decía, perdón ministro, si el Ecuador, nos llenamos la boca, hablando que el Ecuador es un país agropecuario, el Ecuador es un país de vocación agroproductiva, pues naturalmente lo que tenemos que hacer, es generar excedentes, pero excedentes, para buscar mercados de exportación, y podemos pelearnos con el que está por alguna parte, no sé si está en Bélgica, o en Venezuela, o en Cuba, donde también estará, pero más allá de donde esté, y en contra de lo que él decía, que los acuerdos son un problema, él firmó, le mandó al otro, firmó el acuerdo con la Unión Europea, maravilloso, y bien que lo citaba Rodrigo, correcto, se sentó a hablar con Mercosur en bloque, porque digo, si pensamos venderle Uruguay, Uruguay tiene 3 millones de habitantes, o sea, ¿qué queremos de darle, todo el banano que le vendíamos a Rusia, a mandarle a Uruguay? A eso voy. Me da la impresión de que al presidente no le están informando bien, no se está informando el presidente. Comencé, comencé diciendo que hay un error comunicacional. Pero no le informan al presidente, o el presidente no se siente hablar como ustedes. No, yo creo que, a ver, yo llego a la radio, primero le tengo mucho aprecio a esta radio, no de ahora, desde hace muchísimos años, pero llego acá, y trato de pronto de decir, alguna cosa propositiva hacia la radio, ¿ya? Lo que hizo el presidente para mí es lo mismo, llegó al país, Uruguay es un gran productor y exportador de cárnicos y lácteos, a nivel mundial, o sea, el Uruguay en lácteos es el Ecuador en banano, o sea, o en camarón, o sea, no es cualquier cosa. Sin embargo, yo creo que así como nosotros, nosotros como Ecuador, tenemos a un amigo quesero, aquí tenemos las queseras de Bolívar, Salinerito, tiene muy buenos productos, tenemos otra quesera que se llama Mondel, y Jaime, y aquí lo pongo con nombres y apellidos, porque yo creo que a los ecuatorianos también hay que felicitarles cuando hay que hacerlo, Jaime se las jugó, y se fue con su quesito azul andino, a competir en Europa, se fue a competir con los maestros queseros mundiales, y con qué regresó, no regresó con el rabo entre las patas, regresó con medalla de bronce, que le tenemos miedo a la competencia. O sea, hay una producción de quesos maduros, espectaculares en Ecuador, que no le piden favor a ningún queso suizo. Pero, pero vemos el queso importado, y todos se vuelven locos por comprar el importado, más bien lo que tenemos que hacer, y este es un mensaje, para el que mencionaste tú, para el que está en Paraguay, ve, un país donde no hay extradición, curioso, casualmente, a ese nadie le ha caído ahí. A lo mejor que ni venga, que no regrese nunca. ¿Por qué no les pedimos a los tres presidentes, a los tres últimos presidentes, realmente hagamos una minga, una minga fuerte, y ataquemos la tramitología, a nivel de gobierno central, provincial, cantonal, parroquial, si es que encontramos trámites, para bajar costos de producción, para bajar costos de producción, pero además para impulsar el consumo. Para impulsar la producción nacional, y así poder impulsar consumo también. ¿Quién quiere embonerse un negocio chiquito? Aquí al lado hay unas tortillas de maíz muy buenas de tiesto. Pero pregúntale si quiere contratar más gente, o quiere embonarse a un local, y tener que lidiar con los 38 permisos, hacia la acusanza del 40, 38 que no juega, 38 permisos, para poder montarse un negocio en Quito. Todo el mundo está le corriendo. Y por eso la informalidad campea. Rodrigo, el presidente hace varios meses, presentó un proyecto, para dar un litro, me parece, de leche a los niños. Fue un proyecto del sector privado, que era un millón de vasos de leche. Exacto. ¿Qué pasó con eso? ¿Eso no ha servido para fomentar el consumo, o incrementar el consumo interno de leche? Un millón de vasos era el total. Estamos hablando de 200 mil litros. O sea, un millón suena mucho, pero cuando le cambiamos de unidad suena poco. Necesitamos trabajar en programas reales. ¿Ya? Yo creo que... No hay al momento esos programas. Yo creo que el único, la única campaña de consumo de lácteos, particularmente que tiene el país, es una campaña, y no es por poner algo positivo a ustedes, aclaro, pero la única campaña de consumo real de lácteos que tiene el Ecuador, se llama Más Leche Ecuador. Más Leche Ecuador está liderada por el Centro de la Industria Láctea, impulsada paralelamente por dos entidades, la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, lo firmé cuando era presidente, y el gobierno de la provincia de Pichincha. Un acuerdo público-privado, que ¿qué requirió? Requirió de la voluntad de las tres partes. Con el Centro de la Industria Láctea, y yo como Cámara, con el director, nos vivíamos peleando. Un día, decidimos sentarnos a un almuerzo, y fumamos la pipa de la paz, prácticamente. Y buscamos soluciones a los problemas, dejando de pensar en quién es más más y quién es más menos, o si quiere la industria es más importante que el productor. No, señores. El más importante de las cadenas productivas, y agroproductivas particularmente, es el consumidor final. Ese es el más importante. Y la industria, el comercio, el acopio, el productor, el transportista, todos, deberíamos trabajar mancomunadamente, para, en un proceso orgánico, coordinado, ver cómo satisfacer lo que el consumidor quiere. Lo que quiera. Y ahí hay a dónde hay que apuntar. El Ecuador es un gran consumidor de queso fresco. Y queso fresco, en otras latitudes no se consume mucho. Pero nosotros en la mesa, en el desayuno. Y es bueno. Claro. Un buen queso manaba. Bien, bien manejado, cumpliendo normas sanitarias. ¿No tiene todavía registro sanitario el queso manaba? ¿Tiene o no tiene? El queso manaba es una denominación, no es una denominación de origen. Claro. Pero es una forma de preparar queso. Hay una marca que sí tiene queso manaba. Hay marca, exacto. Pero el queso manaba, el criollo, esa era una de las grandes peleas que venían. Esa sería materia de otro costal. Pero sí creo que debemos impulsar. ¿Qué es el queso manaba? Por ejemplo, riquísimo. Procesarlo adecuadamente, cumplir con las normas sanitarias. ¿Y por qué? Si de pronto tenemos una producción de, pongamos un número, 100 toneladas de queso manaba, y en el Ecuador vamos a consumir 50, pues qué buena oportunidad para producir 150 toneladas y venderle queso manaba, ¿por qué no a Uruguay? Uruguay es un gran consumidor de quesos y tiene N-100 variedades. ¿Por qué no probamos ingresar con una variedad que ellos no tienen? Cuando en una reunión con la embajada francesa, recuerdo, me decían, si yo no les entiendo a ustedes, ustedes me quieren vender queso a mí y me quieren vender mis quesos a mí. El azul, el queso azul es un queso francés, el camambea es un queso francés, tú me quieres vender mis quesos a mí. Y el tipo terminaba diciéndome, pero el otro día entré al super maxi, y perdón, no me gusta meter cadenas comerciales, entré y me entopo con un queso que yo sí quiero. Y justamente hacíamos referencia cuando recién salía el queso azul andino. Me dice, ese queso, yo tengo queso azul, tengo el mejor queso azul del mundo, pero el queso azul andino, altura, leche, denominación, trazabilidad, ahí me ganaste, eso yo sí quiero, porque eso no tengo, y me das una opción de probar algo nuevo que yo no tengo. Yo como buen consumidor de quesos, me das nuevas opciones, queso manaba, queso chonta, chonta es una denominación, aunque terminó siendo marca, pero no es marca, terminó siendo marca. Es un tipo de queso. El amasado carchense, amasado carchense está sacando denominación de origen protegido. En Bolívar hay el queso prensado, espectacular. ¿Por qué a eso voy? ¿Por qué nos quedamos? Y esto era el yo también. ¿Qué produces mozarella? ¿Y tú? Yo también. ¿Y tú? Yo también. No, pues, saquemos el queso prensado, porque, ve Alexis, tú vas a salir de aquí en el transcurso del día, pásate acá, donde el vecino Leonardo, donde el vecino Leonardo, que está en Salinerito, y dile, oye Leo, el queso prensado, que está aquí en Bolívar mismo, ¿por qué ustedes no sacan un queso prensado con la marca de Salinerito? Porque están sacando el Gauda, que es un tipo holandés, están sacando el Tilsit, un suizo, han sacado el Montañés, ya es diferente, ya, que bueno, pero, seguimos con, la marca, de fuera. O sea, adaptándonos a los tipos de queso, producir lo que los otros hacen bien, y luego queremos, claro, o sea, si tú quieres venderle un Tilsit a un suizo, el suizo te va a decir lo mismo que con el queso, el otro. Ahora, aquí hay algo, hay algo que siempre terminamos reduciendo estas discusiones, Rodrigo, con respecto de a quién beneficia, a quién perjudica y tal, entonces, hay gente que dice, es que ya están los grandes ganaderos, los grandes productores metidos en esto, acá, digamos, los pequeños productores, ¿cuántas familias, cuántas, cuántas comunidades viven de la producción de leche? Las cifras, las cifras son muy debatibles, ya, el Ecuador, de acuerdo a los certificados de aftosa, más o menos, de vacunación, tiene alrededor de 276 mil certificados que se emiten, cuando tú depuras eso, hay gente que tiene más de una finca, grande o pequeña, ya, terminas con unos 256 mil productores aproximadamente, eso se divide en leche y carne, y el doble despropósito, que es el que tiene algo que mezcla las dos cosas y ahí combina razas, esa combinación de razas, hace exactamente lo contrario a lo que es la depuración de razas, entonces tienes una vaca que no es tan lechera, pero que te da algo mejorado, algo de mejor en carne, pero cuando ya quieres entrar a competir con mercados de fuera, tú ya necesitas tener líneas limpias, ya, porque la genética del animal va a marcar la calidad de la carne, y obviamente también la alimentación del animal, entonces ahí hay una serie de procesos, para que un plato llegue, un pedazo de carne, un vaso de leche llegue, atrás de eso hay muchos años de trabajo, o sea, en cárnicos son genética, depuración de genética, y luego solamente un animalito de 20 meses, que estaría en edad idónea, son 20 meses de trabajo, para que tú te lo comas en qué, 20 minutos, porque fue una conversa larga, ya, pero son 20 meses de trabajo, ya, y ahí yo creo que en materia de lácteos hay una ventaja, es prácticamente todo el sector privado, en lo cual se requieren voluntades, para coordinar acciones, industrias, ganaderos, proveedores de la industria, proveedores de ellos, Rodrigo, porque, o sea, yo cuando le escuché, perdón que te cortes, porque además se me va terminando el tiempo, cuando le escuché al presidente Lazo, a mí se me vino de inmediato a la cabeza, la imagen de varios productores de leche, pequeños, sobre todo los pequeños, medianos y grandes productores también, que en un momento se vieron obligados hasta a botar la leche, hasta a botar la leche, se han visto obligados a botar la leche en muchas ocasiones, cuando llega algún desubicado, a cerrar las vías, y la leche es un producto extremadamente perecible, y voy a ser muy duro, en agosto del 2019, se firmó un acuerdo para proteger a los productores de leche, en octubre del 2019, ni siquiera mucho tiempo más tarde, los mismos comuneros, bloqueaban la entrada de los camiones de leche, de las comunidades a los centros de acopio, y jugaban carnaval, eso es indignante, porque están utilizando la leche como herramienta política, queremos apoyar a los pequeños productores, démosles herramientas para que se asocien, para que no haya un salinerito, sino que haya 50, porque salinerito, es un producto, es una cooperativa, producto de asociatividad, con visión de mercado, eso es lo que se requiere, la mejor forma de apoyar a los pequeñitos, es ayudarles a que se junten, darles facilidades para que se junten, no trabas, y que puedan salir adelante, pero no es con más gobierno, porque todo lo que el gobierno te da, topémosle a la prefecta, que quiere poner la tasa vial para recuperar las vías, tiene que hacer lo que hizo Tunguragua, Tunguragua comenzó a reparar las vías, y luego puso la tasa vial, pero nada de lo que el gobierno te da, sale de otro bolsillo que no sea del mismo ciudadano, entonces no le demos tanta vuelta, la mejor forma de apoyar al pequeño, es favoreciendo asociatividad, quería un lado. ¿Cuánto de lo que producimos en lácteos y en carnes, en Ecuador, Rodrigo, se está exportando? Absolutamente marginal en carnes, me parece que estamos algo más arriba de cero, y en lácteos es mínimo igual, más bien lo que necesitamos en lácteos, es mejorar espacios de competitividad, buscar cómo reducir costos de producción, y dejo la cuña comercial, ese mamotreto de ley, mamotreto de ley, que está en la asamblea para aprobarse, con tintes extremadamente políticos, le va a reducir más la competitividad, al sector productivo lácteo, así que, Mariano Curicama, por favor, señor diputado, señor asambleísta, archive ese proyecto, así como hizo con el código orgánico integral agropecuario, que era otro disparate, tenemos que comenzar a pensar, que el mundo funciona en base a reglas de mercado, y que los proteccionismos, más temprano que tarde, nos terminan matando, y si seguiríamos con el proteccionismo automotriz, seguiríamos andando en andino. Gracias. 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 Gracias.